... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo. A continuación repasamos la actualidad de hoy jueves 5 de marzo. En titulares avanzamos algunos de los asuntos que han sido hoy noticia. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que en breve comenzarán a ejecutarse... ...las obras de construcción de un paso subterráneo para vehículos por la vía del tren... ...en la Caña de los Tomates, un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros. El alcalde se ha interesado por la situación de los abajadores de correos... ...que protagonizan una campaña de movilizaciones para denunciar recortes en las oficinas de Algeciras. Los abajadores de la empresa postal protestan por la sobrecarga de trabajo que sufren... ...ya que se han suprimido puestos de trabajo y no cubren las bajas ni las jubilaciones. Algeciras ha sido el municipio que más vidrio ha reciclado durante el mes de febrero... ...según los datos de la empresa pública de Mancomunidad, Argisa. Datos que coinciden con la llegada del contenedor de oro a la ciudad... ...en el marco de una campaña de concienciación ciudadana sobre el reciclaje. El presidente de Mancomunidad, Diego González de la Torre... ...y el alcalde, José Ignacio Landaluce, han asistido hoy a la colocación del contenedor. El alcalde ha anunciado que en breve comenzarán a ejecutarse las obras de construcción... ...del paso subterráneo para vehículos por la vía del tren en la Cañada de los Tomates... ...un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros. Antes del final de este mes es prácticamente seguro que la obra empieza. Ya les digo, están revisando cómo está la obra respecto a cómo lo dejó la anterior empresa antes de quebrar. Este paso inferior sustituirá al de clase C protegido por semibarreras automáticas... ...que fue suprimido en una primera fase. Las obras serán llevadas a cabo por la UTE formada por Cobop y vía civil... ...por un importe de 603.392 euros, IVA incluido. Esta actuación corresponde al compromiso de ARIF de mejorar la seguridad en el ferrocarril... ...con actuaciones de supresión de pasos a nivel, mejora de la protección de los mismos... ...y campañas de sensibilización. En concreto, forma parte del plan de supresión y mejora de pasos a nivel del Ministerio de Fomento. Se va a mejorar la seguridad para los ciudadanos. Se va a mejorar también la seguridad en el tránsito de los convoyes de ferrocarril. No solo de mercancías, que ya saben que han empezado a operar dos más... ...mandando mercancías hacia el norte de España, sino que será más seguro también para los viajeros. El plan prioriza las actuaciones acorde con el nivel de riesgo de cada paso... ...y coordina su ejecución con los diferentes titulares de la vía. Las obras de supresión del paso a nivel compran en varias actuaciones... ...como la ejecución de la glorieta de conexión con la red ferroviaria existente... ...colocación de elementos auxiliares en la estructura del paso inferior. Actualmente, los técnicos de ARIF estudian los pilares y las pantallas ya construidas... ...dentro del proyecto que no llegó a ejecutarse por quiebra de la empresa adjudicataria anterior. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado esta medianoche la alerta... ...en el estrecho por fuerte viento y fenómenos costeros. Según la Agencia, en las próximas horas soplará viento de Levante, fuerza 8. Los avisos se mantendrán hasta el sábado. El puerto de Tarifa permanecerá cerrado a la navegación durante la jornada de hoy... ...debido a este fuerte temporal de Levante que azota el estrecho. Según informa la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, las condiciones meteorológicas... ...también han provocado algunas cancelaciones en el puerto de Algeciras. Por el momento, en la línea Algeciras-Ceuta están operando todas las navieras menos FRS... ...y en la línea Algeciras-Tangermet operan todas menos intershipping. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas cuando viajaban a bordo de un vehículo de alta gama... ...y al realizar los controles de extranjería en la frontera marítima de Algeciras... ...se pudo comprobar que el vehículo tenía placas de matrícula falsas... ...y que había sido denunciado su robo en Madrid. Los investigadores del Grupo de Tráfico Elícito de Vehículos de la Policía Nacional en Algeciras... ...se hicieron cargo de las investigaciones para establecer los hechos y determinar la procedencia del vehículo. Tras realizar las gestiones oportunas, se comprobó que el mismo había sido sustraído en Madrid, capital... ...y denunciado en la Comisaría de Chomartín. Por tales hechos, se detuvo a los cuatro individuos a los que se les intervino más de 2.700 euros en efectivo. Los detenidos de origen marroquí, residentes en Francia con edades comprendidas entre los 36 y 45 años... ...fueron conducidos hasta la Comisaría de Algeciras, donde ingresaron en los calabozos... ...a la espera de la práctica de las correspondientes diligencias policiales... ...que conforman el asestado policial. Una vez terminado, este fue remitido junto con los detenidos al juzgado de instrucción... ...en funciones de guardia de la ciudad de Algeciras. Este tipo de actuaciones son frecuentes en la frontera marítima de Algeciras... ...ya que un gran número de vehículos, que son sustraídos tanto en España como en países de la Unión Europea... ...son trasladados al continente africano. Las bandas de delincuentes dedicadas a estas actividades alteran los elementos identificativos... ...de los vehículos intentando sortear los controles policiales. La Comisión Civil de la Comandancia de Algeciras, pertenecientes a la compañía fiscal... ...han detenido a 10 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública... ...y se han incautado de 356 kilos de hachís. Las detenciones se produjeron en los controles establecidos en las salidas de los barcos... ...de los accidentes de Ceuta y Tánger en las inspecciones que se realizan... ...sobre las personas y vehículos durante la última semana. Los agentes pararon a cinco vehículos en los que tras un examen exhaustivo de los mismos... ...localizaron dobles fondos realizados en el conducto del aire acondicionado de un autobús... ...en el hueco natural de la batería de un camión, en los paneles laterales de una furgoneta... ...en los asientos de un vehículo y en el suelo de los mismos... ...conteniendo 233, 16,9, 52,7 kilos, 15,2 y 33 kilos respectivamente. Por estos hechos se detuvo a siete personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública. Otras tres fueron detenidas al llevar a dosado entre dos kilos y medio y un kilo de hachís. De los hechos se instruyen las correspondientes diligencias que en unión de los detenidos... ...de la droga y el vehículo son puestos a disposición judicial. Algeciras ha sido el municipio que más vidrio ha reciclado durante el mes de febrero... ...según los datos de la empresa pública de Mancomunidad Argisa. Datos que coinciden con la llegada del contenedor de oro a la ciudad... ...en el marco de una campaña de concienciación ciudadana sobre el reciclaje. El presidente de la Mancomunidad y el alcalde de la ciudad... ...han asistido hoy a la colocación del contenedor en la Plaza Alta. La Plaza Alta alberga desde hoy el contenedor de oro... ...una iniciativa de la empresa de Coembes en colaboración con la Mancomunidad de municipios... ...que tiene por objetivo fomentar el reciclaje de vidrio en el campo de Gilaltar... ...y que se llevará a cabo en la comarca durante un periodo de seis meses. Algeciras ha sido el municipio que más vidrio ha reciclado durante el mes de febrero... ...según los datos de la empresa pública de Mancomunidad Argisa. En este mes de febrero ha aumentado, han sido 58 toneladas de vidrio las que se han recogido... ...ha aumentado un 8% con respecto al mes de febrero del 2014... ...de ahí precisamente ha sido el municipio que más ha reciclado durante el mes de febrero... ...de ahí precisamente el que tenga el premio del contenedor de vidrio... ...durante este mes va a estar expuesto aquí en la Plaza Alta. El contenedor de oro es un galardo medioambiental que se entregará al municipio... ...que durante todo un mes obtenga la mayor tasa de reciclado... ...y aquella ciudad que la obtenga se verá recompensada y galardonada... ...con la construcción de un parque temático infantil sobre el reciclaje. Es un acto importante porque significa no solo un trabajo y un esfuerzo... ...que está realizando la Mancomunidad de municipios... ...sino también ahora cuando el presidente de las cifras... ...se verá que los algecireños estamos haciendo un poquito mejor las cosas cada vez... ...en esa conciencia medioambiental que todos tenemos que tener. Que Algeciras haya superado cifras respecto al año pasado es muy importante... ...significa varias cosas. Una, la conciencia medioambiental, la conciencia ecológica que se va teniendo... ...con las campañas que va desarrollando la delegación de medioambiente... ...y otra, pues ir casando las actuaciones con una mayor actividad económica... ...que también significa que se va teniendo. Cada municipio compite consigo mismo ya que el objetivo es aumentar... ...la cantidad de vidrios reciclados con respecto a la misma época del año pasado. El alcalde recibió ayer a una representación de los trabajadores de correos en la ciudad... ...para conocer la situación actual del servicio afectado... ...por una serie de recortes laborales que han llevado al personal a iniciar una campaña de movilizaciones. Los trabajadores llevan más de una semana protagonizando paros diarios... ...para protestar por la sobrecarga de trabajo que sufren... ...ya que la empresa ha suprimido puestos de trabajo y no cubre las bajas ni las jubilaciones. Algeciras ha perdido en el último año ocho carteros. Es la denuncia que hacen los trabajadores de la empresa pública postal... ...quienes protagonizan desde el pasado día 24 paros de tres horas... ...en las oficinas de la ciudad para protestar así por los recortes de personal. Una situación por la que se interesó ayer el alcalde José Ignacio Landaluce... ...quien se reunió con una representación de los trabajadores. Su portavoz Alberto Díaz explicó que la situación es crítica... ...ya que las bajas y jubilaciones no se cubren... ...y la sobrecarga de trabajo que tienen los empleados... ...provoca que se queden barrios sin cubrir. En concreto, ahora alertan de la imposibilidad de repartir las tarjetas electorales. Recortes agresivos que tenemos, barrios que hay sin cubrir... ...y el problema que tenemos ahora con las elecciones... ...es que no podemos asumir el trabajo con la carga que tenemos ya ahí de correo normal. Por su parte, Julián Cuevas, del sindicato CGT y asesor de la plantilla... ...ha manifestado que reclaman que la financiación pública que recibe correos... ...sea destinada a cubrir el servicio en plenas condiciones. Eso permitiría contratación, asumir todas las necesidades que requiere este servicio público. No hay financiación o una parte mínima de la financiación, no hay cobertura. No hay cobertura, no hay servicio público. Y nos encontramos con situaciones que cartas importantes, muy importantes... ...llegan fuera de tiempo. Médicas, judiciales, etcétera, etcétera. Es la cosa seria. Además de las movilizaciones, la plantilla está recabando el apoyo de la ciudadanía... ...mediante la recogida de firmas, ya han conseguido más de un millar. La consejera delegada de Malgesa, Eva Pajares, mantuvo ayer una reunión... ...con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora del Cobre... ...encabezada por su presidente, Joaquín Pérez. Durante el encuentro, repasaron las actuaciones que la empresa de aguas... ...ha llevado a cabo en esta zona, al tiempo que los representantes vecinales... ...han solicitado información sobre otras cuestiones relacionadas... ...con temas de saneamiento y alcantarillado. Ambas partes han mostrado su satisfacción por el grado de entendimiento... ...que redunda en una mejora de la calidad de vida de los residentes en esta zona. Una representación del equipo de gobierno formada por la delegada de participación ciudadana... ...Vistoria Zarzuela y los ediles de Igualdad y Bienestar Social Paula... ...con esa de deportes, Javier Rodríguez Ross... ...visitaron también ayer la sede de otra asociación de vecinos... ...la de Puente de los Guijos. Allí mantuvieron una reunión de trabajo con su presidente, Pedro Caballero. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos periódicos... ...que el gobierno local mantiene con los colectivos vecinales de la ciudad... ...a fin de supervisar las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento... ...en cada una de las zonas de la ciudad... ...y priorizar así los nuevos trabajos... ...que se pondrán en marcha atendiendo a las peticiones de los vecinos. Esta medianoche arranca la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos... ...del 22 de marzo. Los grupos políticos han convocado actos en diferentes puntos de la ciudad... ...para dar el pistoletazo de salida a la campaña en Algeciras. Los partidos políticos desarrollan diferentes actos en las próximas horas en Algeciras... ...para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral de cara a las elecciones del 22 de marzo. Por delante quedan 15 días de intensa actividad política... ...en la que los representantes de las distintas formaciones... ...presentarán las propuestas e iniciativas que recogen los programas electorales. Tendrán hasta el 20 de marzo fecha para el cierre de la campaña. Para esa nueva cita con las urnas en Andalucía... ...están llamados a votar un total de 88.354 electores... ...que podrán hacerlo en las 126 mesas electorales... ...que se instalarán en las sedes de 43 colegios. Un total de 1.161 personas están llamadas a formar parte de las mesas electorales... ...que serán constituidas por el presidente y dos vocales... ...con dos suplentes para cada uno de ellos. En Andalucía casi 6 millones y medio de andaluces... ...están llamados a votar en estas décimas elecciones andaluzas... ...que elegirán a los 109 diputados... ...que conforman el Parlamento andaluz... ...tres años después de los últimos comicios autonómicos. El PEA va a solicitar una reunión urgente del Consejo de Administración de Algeza... ...para que los distintos partidos que forman parte de la corporación... ...se pronuncien al respecto de las reivindicaciones... ...de los trabajadores de la empresa municipal de limpieza. Señala que son profesionales que sufren precariedad en su estabilidad laboral... ...y económica bastante precaria, como decimos. No entienden que se pueda tener a trabajadores en fraude de ley... ...y menos perteneciendo a una empresa de titularidad pública. El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado hoy en el Centro Documental José Luis Cano... ...la pieza del mes dedicada en esta ocasión a un acta... ...que recoge el hundimiento del crucero Reina Regente. Un documento que forma parte de los fondos del Archivo Municipal de Algeciras... ...y está custodiado en la Secretaría General del Ayuntamiento... ...en el Libro de Actas del año 1895. La pieza del mes del Museo Municipal está dedicada en marzo... ...a un documento del Libro de Actas del año 1895... ...que ha presentado Ricardo Maderal, familiar de uno de los supervivientes. Hace mención a la pérdida del crucero Reina Regente en Aguas del Estrecho... ...entre el 9 y el 10 de marzo de aquel año... ...cuando regresaba de Tángel tras desembarcar en el puerto... ...una delegación marroquí procedente de Cádiz. Antes había negociado en Madrid la revisión del Tratado de Marrakech... ...con las autoridades españolas. La causa del hundimiento aún se desconoce... ...barajándose como motivo un fuerte temporal de viento y agua... ...que provocó además la desaparición de más de 400 tripulantes. Los días posteriores al naufragio aparecieron objetos... ...al parecer de la Regina Regente... ...en varias playas de la costa de Cádiz y Málaga. Hoy es la pieza del mes... ...y así se ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano. En este caso es un episodio histórico... ...y es un documento que se custodia en las actas capitulares... ...secretaría general... ...concretamente lo que nos narra es un naufragio... ...del Reina Regente del año 1895... ...y lo hemos mostrado en una vitrina abriéndolo... ...por una de las páginas donde recoge como el ayuntamiento... ...en este caso la Casa Consistorial abona el dinero... ...para sufragar los gastos de una misa... ...que se dedica a todas esas personas... ...a todos esos supervivientes que además no fueron encontrados... ...que bueno, que perdieron la vida en ese episodio. A través de mi padre tenía una serie de información... ...que la ha ido contrastando con la Armada Española... ...en este caso con un coronel de Infantería... ...que es una persona que lleva todo el tema... ...del patrimonio sumergido y cultural de la Armada... ...ahora ya está el hombre de la reserva... ...y es el que se puso en contacto conmigo... ...y se ha adignado a dar la conferencia... ...que queremos dar en Argentina el día 20". En la actividad han participado los alumnos... ...de sexto de primaria del Colegio General Castaño... ...la Delega de Educación, Laura Ruiz... ...ha invitado a la ciudadanía para conocer la pieza del mes. Invitar, ya bien ha dicho que esta es una actividad... ...que se hace mensualmente a través del museo... ...que dirige la Delegación de Cultura... ...cada mes pues se dedica a una pieza, un documento... ...algo que consideremos importante... ...que los escolares conozcan su patrimonio, su historia... ...y en definitiva toda la riqueza histórica que tiene Algeciras... ...y así pues aprendan a quererla... ...por lo tanto invitar a todos los colegios... ...que estén interesados, a que participen, a que se sumen... ...que serán siempre bien recibidos por esta casa... ...y por los funcionarios que tan amablemente los atienden... ...y en definitiva pues vienen a enriquecer su conocimiento... ...esto que por otra parte también hacen el papel los profesores... ...y vienen a enriquecer pues ese conocimiento académico... ...que se imparten en los colegios". La conferencia sobre esta pieza del mes se celebrará el 20 de marzo... ...a las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano. Alumnos del Colegio Huerta de la Cruz han visitado esta mañana... ...el edificio Cursal para conocer todo acerca de los detalles... ...que el artista que lo diseñó el tarifeño Guillermo Pérez Villalta... ...quiso plasmar en él. Unos 1.300 alumnos de Algeciras y la comarca... ...visitarán este edificio en los próximos meses. Se trata de una de las actividades que la oferta educativa municipal... ...ofrece a los centros escolares de nuestra ciudad... ...del campo de Ginaltar y es una novedad este año... ...el objetivo es que los alumnos conozcan este singular edificio... ...lleno de simbología. Unos 1.300 alumnos de Algeciras y de la comarca... ...lo visitarán en los próximos meses. Un edificio que estamos poniendo en valor... ...que es el edificio que en breve... ...va a llevar el nombre de su artista Guillermo Pérez Villalta... ...queremos acercarlo a los más pequeños... ...que vean el patrimonio del que pueden disfrutar... ...que conozcan cada uno de los rincones... ...cada uno de los elementos simbólicos... ...que el artista ha querido plasmar. Estamos haciendo la visita guiada dentro de la oferta educativa... ...que oferta la delegación de Cultura... ...en colaboración con Educación... ...el grupo es de primero de secundaria del Colegio Huerta de la Cruz... ...y en total, bueno, pues de esta actividad disfrutarán... ...15 colegios algecireños, otros tantos de la comarca... ...porque es una actividad que se oferta para toda la comarca... ...y más de 1.300 alumnos. Después de esta visita los alumnos estuvieron en el Centro de Interpretación de Andalucía... ...y visitaron las murallas medievales... ...y posteriormente se trasladaron al puerto de Algeciras para conocerlo. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken... ...ará entrega mañana de los premios de su certamen literario de relatos breves... ...y poesía, así como del premio a la labor social que cada año se concede... ...a una persona o entidad que se haya destacado por su labor en beneficio a la sociedad. Con este acto la Asociación pretende iniciar la celebración del Día Internacional de la Mujer... ...que se conmemora cada 8 de marzo. Con este acto la Asociación pretende iniciar la celebración del Día Internacional de la Mujer... ...el 8 de marzo para posteriormente recorrer las calles de la ciudad de Algeciras... ...realizando una campaña de sensibilización e información con toda la ciudadanía. De igual modo, desde la entidad se unirán a los actos que realiza el Ayuntamiento de Algeciras... ...para conmemorar este día. Desde el colectivo puntualizan que si bien hay personas que consideran que este día... ...se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, la Asociación prefiere denominarlo... ...el Día Internacional de la Mujer porque trabajadoras son todas las mujeres... ...algunas asalariadas y otras no. Esa conmemoración está íntimamente relacionada con la lucha por los derechos de la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911... ...en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Las demandas fueron el derecho al voto, la igualdad de las oportunidades... ...para ejercer los cargos públicos y el derecho al trabajo. Artis 7 y el colectivo Distrito Arte también colaboran en las actividades... ...que ha organizado el Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Mañana en el edificio Cursal de Algeciras se inaugura la exposición... ...La Mujer frente al Espejo, que dará paso a la mesa redonda... ...bajo el título La Mujer y la Cultura, en la que intervendrán cuatro artistas. Carmen Lorenzo, cineasta, Chus Feteira, escritora y poetisa. Carmen Lloret, artista plástica y la fotógrafa Dori Fernández. Y en deportes, el domingo el Algeciras recibe al Atlético Sanluqueño... ...otro de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Hoy Mere ha hablado de la importancia de los puntos en juego antes de viajar a Gerena. Además, el portuense espera que la afición tome parte activa... ...en este tramo final de temporada. Ya era de por sí, sabiendo cómo está la liga y el nivel de exigencia que hay... ...después de llevar dos semanas, donde solo hemos sumado un punto de seis... ...pues es obvio que va a ser muy importante agarrar la victoria del domingo. Independientemente de todo lo que se diga, yo también lo considero que es muy importante... ...afrontar ese partido que viene luego con esos tres puntos de ventaja al menos. Y luego porque, de alguna forma, ahora mismo el Sanluqueño lo tenemos a 13 puntos... ...es meterle 16 puntos al cuarto y, ya te digo, el último partido en casa tampoco estuvimos bien. Se dan una serie de connotaciones que hacen muy importante agarrar los tres puntos aquí el domingo. Pues me parece perfecto, ¿no? Bueno, me parece una iniciativa muy buena. Destaco, sobre todo en esta rueda de prensa, el papel tan importante que tiene que desempeñar la afición... ...de aquí al final de temporada. Me parece fundamental que estemos todos muy juntitos, que necesitamos mucho el apoyo del público... ...que sabemos, lo que te comentaba antes, que no estuvimos bien el día del San Roque. Queremos desquitarnos el domingo y se acerca el tramo final. Y aquí tenemos que implicarnos todos y ojalá que lo haga la afición, porque, lo he comentado alguna vez... ...eso nos diferencia del resto de clubes de la categoría. Esta es una ciudad grande, esto es un club histórico, es un estadio también muy grande... ...y tenemos que ser un club importante también, no solo a nivel clasificatorio, sino a nivel de afición. Y lo somos. Este domingo, primera final de las once que quedan en el Campeonato Liguero. El Algeciras se juega a seguir como líder ante el cuarto clasificado, como decimos, el Atlético Sanluqueño. El club pone en marcha varias iniciativas para dar color y ambiente a la grada en una cita importante... ...como la del domingo. Ofertas en la tienda oficial, convivencia de aficiones y entradas a cinco euros... ...para todos aquellos que lleven la camiseta del club. Todos aquellos que acudan al campo con la camiseta, la entrada les costará cinco euros en cualquier zona del estadio. Además, para este partido, la tienda oficial lanza una oferta exclusiva, que solo tendrá validez hasta este domingo... ...tras el partido frente al Atlético Sanluqueño. Camiseta oficial, adulto, más camiseta oficial infantil, por solo 59 euros. Su precio original en tienda es de 74 euros. Colocándose la rojiblanca o la equipación que más guste de las Algeciras, independientemente del color... ...y de la temporada que sea, el precio de la entrada se verá reducido a cinco euros en cualquier zona del estadio... ...tribuna, preferencia o fondo, una iniciativa para darle color al partido algeciras-saluqueño... ...que tan importante es para las aspiraciones del primer equipo de la ciudad. Además, para este partido, la tienda oficial lanza una oferta exclusiva... ...que, como hemos dicho, tendrá validez hasta este próximo domingo. Además, una convivencia será otra de las novedades para el fin de semana. Una convivencia con la afición del Atlético Sanluqueño en la sede oficial... ...de la mañana del domingo, donde todas las peñas, aficionados, algeciristas y de Sanlúcar... ...pasarán juntos los momentos previos al partido. Restan solo cinco jornadas para el final de la Liga y el Colomer busca dar el salto a los puestos de playoff. Los chicos de Álvaro Orduña entrenan duro para este partido que se jugará el sábado en casa a las cinco de la tarde. El rival será el conjunto de Montilla. Una nueva victoria dejaría intactas las opciones de entrar en los puestos para la fase de ascenso. Y el sábado, a las doce y media, fuera de casa, el equipo de José María Grandi comienza el asalto al sector. Al mejor de tres partidos frente a Cádiz Club Baloncesto Gades. En juego una plaza para estar en el Cadeva Junior Masculino. Hasta aquí nuestro tiempo de noticias. Ya saben que pueden seguirnos también a través de nuestra página web www.ondalgeciras.tv.com Regresamos esta tarde con más noticias y mañana a la misma hora en este informativo. Gracias por su compañía. Pase una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!